Hola a todos, les hago una atenta invitación a que conozcan y vengan a la cocina de Mamarruca a disfrutar de este hermoso paisaje ya que aquí tenemos una amplia variedad de animales, tenemos una amplia gastronomía de los cuales ustedes pueden disfrutar. Les hacemos la atenta invitación, solo observen, miren el lindo paisaje que hay acá para pasar momentos en familia y pues especialmente ese día que se celebran 203 años de independencia, es un lindo momento para compartir en familia, con amigos, para pasar un buen momento juntos. Les hago la atenta invitación y también a la página Chambita Mi Amigo, que pues se esfuerza mucho por hacer calidad de contenido y pues les hago una atenta invitación. Bendiciones a todos.